En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! La Dirección de Impuestos y Aduanas, Diana, entregó un balance de las mercancías incautadas de contrabando en esta región del país. Están avaluadas en más de mil millones de pesos, lo que han incautado en lo que va corrido del año. La Dirección de Impuestos y Aduanas, Diana, regional Arauca, entregó un balance sobre las incautaciones de mercancía de contrabando en esta zona de frontera. Están avaluadas en más de mil millones de pesos. Dentro de los resultados en materia de aprehensiones, la Dirección de Impuestos y Aduanas, en conjunto con su División de Control Operativo, la Policía Fiscal Aduanera, ha realizado acciones en todo el departamento para un consolidado nacional de 1.150 millones de pesos en mercancías aprehendidas en el departamento. Esto quiere decir en productos, principalmente productos cárnicos, lácteos, ganado. También hemos hecho, realizado aprehensiones en cuanto a equinos y los diversos productos, digamos, mercancías varias como son accesorios para celulares, prendas de vestir y calzado. El director de la DIAN en el departamento de Arauca, Rogelio Slava, manifestó que la mayoría de los productos incautados son procedentes desde Venezuela. Todos estos productos, en su gran mayoría, pues hablamos del tema de lácteos cárnicos y ganado provenientes de Venezuela. Existen otro tipo de productos que vienen desde el interior del país, pero que son objeto de control por parte de la Policía Fiscal Aduanera. El funcionario aseguró que en un 80% se han incautado los productos de contrabando, es en la capital araucana. Dentro de las acciones que se vienen realizando entre DIAN y Polfa, son acciones en todo el departamento, pero principalmente son resultados que se vienen dando en un 80% a nivel de la capital araucana y esto precisamente se ha reflejado dentro de la disminución del ingreso de ganado y principalmente también para esta fecha en cuanto al ingreso de combustible de contrabando. La Policía Fiscal Aduanera Polfa ha desarticulado algunas bandas que se dedican al contrabando. La Policía Fiscal Aduanera sí ha venido realizando acciones en cuanto al desmantelamiento de bandas, ya es una información que propiamente la puede dar el capitán Alfonso y en cuanto a resultados sí se han dado hechos digamos de personas naturales a las cuales han tenido inclusive ser objeto de capturas por parte de la misma policía y pues a disposición de la fiscalía. Las recomendaciones que dio la DIAN es comprar los productos legales en esta región del país. Las recomendaciones principalmente es comprar nuestros productos legales, nacionales, estamos hablando que muchas veces estamos tanqueando en pimpinas o en sitios clandestinos sin desconocer el origen del producto y muchas veces la calidad del producto puede disminuir. Entonces principalmente uno hacer el llamado de consumir los productos de manera legal, productos colombianos y dos precisamente de poder en este caso cuando hagamos nuestras compras de estos tipos de mercancías a nivel nacional que puedan enviarlas con los documentos soportes como es la declaración de importación y su factura para que precisamente no sean objeto de aprehensión por parte de las autoridades de control. Por último aseguró que el contrabando ha disminuido a comparación con el año anterior. En ese censo nosotros hemos venido disminuyendo en el tema del control a productos precisamente por las diferentes acciones que ha realizado la policía fiscal aduanera con la DIAN en todo el departamento y así como también en la colaboración con la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Policía. Esto ha permitido precisamente que existan menos productos en el ingreso al departamento y obviamente pues de esa manera no estarían afectando los productos nacionales, productos de producción nacional. Los operativos continuarán con la Policía Fiscal y Aduanera Polfa en esta zona de frontera.